Y ahora, la iguanita al estilo de la tierra caliente, para todos los que van a bailar en el centro de la pista, aviéntense con países. Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar, si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar, en el patio de Tiacuana se salen a calentar, en el patio de Tiacuana se salen a calentar, uy 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 que buena tapea, miren como se vende, uy 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 que buena ta loca, miren como abre la boca, uy 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 que sube su palo, miren que ya se sufrió, uy 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 que busca su cueva, miren que ya la encontró, uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió. Calentando, calentando. Una pobre buena verde le dijo a una colorada, una pobre buena verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, uy 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 que buena tapea, miren como se vendea, uy 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 que buena esta loca, miren como abre la boca, uy 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 que sube su palo, miren que ya se subió, uy 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 que busca su cueva, miren que ya la encontró, uy 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 que se mete en ella, miren que ya se metió. Y ahora si mis amigos, este redobleo es para que se tire el piso, a la una, a las dos y a las tres, eso, 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 abriendo la boquita, ruic. El estilo del turco de las Carolinas. Y hace, 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 así. Y ya con esto me despido, la iguanita se acabó Ya con esto se despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, con que no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, con que no me acabe yo Uy uy uy, que buena trofea, miren como se vende Uy uy uy, que buena tan loca, miren como abre la boca Uy uy uy, que sube su palo, miren que ya se subió Uy uy uy, que busca su cueva, miren que ya la encontró Uy uy uy, que se mete en ella, uy uy uy, que ya se metió Y al estilo de Tierra Caliente Uy uy, que buena tan loca, miren que ya se metió Cabo 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 Cabo